Hoy volvemos a retomar porque la semana que viene por la cinglemencia del tiempo y después del torneo de natación que se tenía que realizar el fin de semana, bueno, cuidamos un poquito la pileta y hoy arrancamos con la jurisdicción 4, los chicos de Villa Rosario, Mariano Moreno, Barrio Obrero, Laguna Cian, San José Obrero. Bueno, hoy también están invitados los chicos del Simón Bolívar y del Barrio San Agustín. ¿Cómo es la temática Alejandro? ¿Cómo es justamente el trabajo de traslado? Bueno, todo comenzó con, digamos, la colonia es para los hijos, familiares y empleados municipales y después hacemos invitaciones por jurisdicción, habíamos comenzado en la jurisdicción 5, seguimos en la jurisdicción 7, hoy estamos en la 4 y hay 240 chicos, bueno, entre invitados e hijos y familiares de empleados municipales. Alejandro, mencionabas la cinglemencia del tiempo, te llevaron a suspender el torneo de natación, bueno, contanos para cuándo se pasó, si se va a desarrollar y también aprovechamos ya para preguntarte por el torneo provincial de fútbol, ¿no? Bueno, sí, el torneo de natación se suspendió porque el tiempo no nos dio tregua, pero quedó para el 12 y 13 de marzo, así que, bueno, van a venir los mismos competidores de Paraguay, de Corrientes, del interior y también acá la escuela deportiva de Formosa. Y con respecto al torneo internacional de fútbol infantil, bueno, eso arranca el jueves, la primera fecha con los equipos locales y después del viernes empiezan a jugar los equipos del interior, están comprometidos equipos de Ibarreta, de Tatané, de San Hilario, vienen todos los campeones de la Federación Lambareña de Clubes y Escuelas de Fútbol, ahí están equipos de Fernando de la Mora, de Asunción, de Choré, y bueno, y los equipos acá que juegan en el torneo de la Federación, el campeón y el subcampeón, y bueno, vamos a ver, 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 vamos a